La Organización de las Naciones Unidas alertaron de un posible infierno climático. El planeta tuvo temperaturas récord en los últimos 12 meses. En 2023, así lucía el mapa con los condados que habían tenido al menos un día de temperaturas de más de 129 grados Fahrenheit. Pero mire, esto va a cambiar el cinturón de calor extremo en 2053. Así es como se va a ver. Más de 107 millones de personas se van a ver afectados por temperaturas arriba de los 126 grados Fahrenheit. Y bajo estas temperaturas de tres dígitos, hoy campesinos, vendedores, ambulantes, otros trabajadores hispanos no pueden darse el lujo de esconderse del sol.